Hoy les traigo la nueva telenovela que hará Lucero Suárez, que será Mujeres engañadas. Así es, estamos ante un nuevo remake. La productora Lucero Suárez dijo que haría el remake de Rosalinda, que es una telenovela mexicana original protagonizada por Thalía y Fernando Carrillo, en 1999. Después se rumoró que sería Viva la Pepa, la cual es una telenovela venezolana del año 2000, protagonizada por Caterine Correa, Lilibet Morillo y Yuli Restifo, acompañadas por Juan Pablo Raba, Juan Carlos Alarcón, Carlos Olivier y Flavio Caballero. Y ahora se dice que está entre Sos mi hombre, melodrama argentino protagonizado por Luciano Castro y Celeste Cid del año 2012, o Mujeres engañadas, la cual es una historia mexicana original, producida por Emilio Larroza en el año 1999, y fue protagonizada por Laura León, Andrés García, Sabine Mousier, Arturo Peniche, Michel Viet, Cuno Becker y los primeros actores Elsa Aguirre y Eric del Castillo. Esta última es la que más suena para que realice el remake, y las candidatas al protagónico femenino son Lucero, Marlene Favela, Blanca Soto y Yadira Carrillo. Estas dos últimas son las favoritas para este papel, en el rol masculino se habla de César Ébora, Francisco Gatorno y Fernando Colunga. Este melodrama narra la historia de cuatro parejas que viven en un mismo edificio, dentro del cual la mentira, la infidelidad, serán los principales problemas de la relación y familia que enfrenten los involucrados. La primera pareja protagónica está conformada por Yolanda y Javier Duarte. Ella es una mujer de origen humilde que se casó con Javier, un hombre rico con el que tiene dos hijas adolescentes, Jessica y María Rosa. La segunda está compuesta por Diana y Alejandro Lizárraga. Diana es una mujer vanidosa y egocéntrica, obsesionada por encontrar el secreto de la eterna juventud. Él, en cambio, es un hombre decente y honesto, hasta sueña con tener un hijo. Los personajes juveniles son Paola y César, quien Paola es muy joven, religiosa y vive en Veracruz, mientras que su amado es un muchacho atractivo, cuyo placer máximo es conquistar a las mujeres. La cuarta pareja de esta telenovela, es Don Jorge Martínez y Doña Cecilia Orendain, padres de César, quienes llevan casados 30 años y su relación se ha vuelto rutinaria. Sin duda son temas muy fuertes, pero que nunca pasan de moda, ya que muchas veces la vida real supera la ficción. De concretarse este proyecto, se dice que tomaría el horario de las 7.30 de la noche en el primer trimestre del año 2018. Dime, ¿Qué opinas de que lleven de nueva cuenta a la pantalla chica este gran melodrama? ¿Y qué pareja te gustaría para protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!